Al fin llegó uno de los juegos más esperados de este año por fans y no fans, nos referimos a Resident Evil 6. Primero que nada comencemos por el apartado gráfico, el cual luce mucho mejor de lo que se había mostrado en un principio, aunque claro, los gráficos no son de los mejores de esta generación, pero cumplen su cometido en el juego y para nada lucen mal. En cuanto al control, mejoró mucho conforme a lo visto en los primeros demos, pues es más fácil acceder a todos los movimientos nuevos con los que cuenta el título, como la barrida o el lance de espaldas, así como el tiro rápido y los respectivos remates. Todo esto marca una diferencia conforme a las anteriores entregas, pues le da mucho más dinamismo. ¿Qué podemos decir de la historia? Sin afán de dar spoilers, podemos decir que sigue la línea de la saga llegando a ser buena, pero en ciertos puntos flojea demasiado, pues hay cosas que de plano nadie creería. Pero bueno, eso también es común en la misma. Actualmente hay muchas quejas conforme a esta entrega por el hecho de que ya se descubrió que Capcom dejó algo de contenido oculto en el disco del juego, que si bien no es más que una nueva dificultad y un par de tonos distintos en los trajes alternativos, no deja de llamar la atención de los fans. Otra gran queja es el hecho de que no se puede poner pausa durante el juego, siendo esto realmente necesario en títulos largos como este. Su calificación en Metacritic es realmente baja en Xbox 360. Tiene 66 puntos basados en 59 críticas, lo cual le pone muy por debajo de lo que realmente es. No entendemos por qué una calificación tan baja en esta plataforma. En su versión en PlayStation 3 tiene una calificación de 76 puntos, lo que le hace un poco más recomendable. Realmente el juego no es malo, pero tampoco esperen ver gran evolución en la saga con respecto a la cuarta o quinta entrega, ni tampoco regresarán a sus orígenes, pues realmente tiene que evolucionar. Si son fans de la saga, denle una oportunidad, al menos la campaña de Leon es muy buena.